Salsa, mejorando a la sonera, Milano Fernández, la loba Con éxito a la salsa para todos los amigos, y dice, canta Sola, canta Saluda, caminando mayoría, tratando de ubicarse en la región Presionada, por su olfato a la deriva, así me siento yo, si me falta tu amor Así me siento yo, sin tener tus caricias, así me siento yo, pensé lo que vendía Recorrido en todas las calles, que recorrí contigo, buscando en otros hombres, descubrí tu sonrisa Como una luna, aullo por las noches en sonida, para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y sin mañana, volvemos a encontrarnos por la vida, fundamos que acabamos, recién como siempre Dándome un beso, y llévame contigo, muy deprisa Dándome tus aves, y yo caeré tus brazos, seducida Quiero que unes, y toma lo que es tuyo sin medida Y aprieta de tu cuerpo, para que no moriría Como una luna, así me siento yo Así me siento yo, una luna agresiva Volviendo a tu aleja seca, volviendo a ver rocío Volviendo a ver yo misma, pensando en tus caricias Volviendo a la luna, en mi piel te llaman gritos Como una luna, aullo por las noches en sonida Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y sin mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos, trabajamos, recién como siempre Llevame un beso, y llévame contigo, muy deprisa Dándome tus aves, y yo caeré tus brazos, seducida Y me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida Y aprieta de tu cuerpo, para que no moriría Como una luna, así me siento yo Tres por mesa, tres por sesión Como una luna, como una luna Una por beso Vaya, así me loco de tu apariencia Como una loba me siento yo Como una loba me siento yo Sigo en el cuerpo de tus caricias Como una loba me siento yo Porque estoy falta de tus besos Y me falta tu calor Sigo en el cuerpo de tus caricias Como una loba me siento yo Sigo en el cuerpo de tus caricias Como una loba me siento yo Que esperaré ayer mi guarida Como una loba me siento yo Sigo en el cuerpo de tus caricias Como una loba me siento yo Papito lindo, ven que te espero Que estoy hambrienta y Sigo en el cuerpo de tus caricias Como una loba me siento yo Sigo en el cuerpo de tus caricias La loba ¡Ay! ¡Ay, eso!